Gloria a Dios, ¿cuántos saben que son de arriba y no de abajo? ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan divino para tu vida? Vamos a hablar un poco sobre ese tema hoy en día, sobre la semilla El capítulo del mensaje de hoy se llama Tu semilla en acción Muchos tenemos, cada uno de nosotros estamos llamados Cada uno de nosotros tenemos un plan que Dios desde antes que tú nacieras Dios ya te conocía, tú sabes eso La palabra de Dios dice que antes que estuvieras en el vientre de tu madre Yo te conocía, yo te conocía, Él sabe quién tú eres Antes que tú mismo ni sabías que ibas a existir ¿Están de acuerdo? digan amén Entonces voy a usar un gran ejemplo de una semilla Semilla más poderosa de la historia del mundo Y tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vamos a comenzar con Lucas 1.30 al 38 Esto es ahorita cuando el ángel viene, el ángel Gabriel va y habla con María Ella aún no sabía nada, vamos a ver esto lo que dice No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor Le dijo el ángel, quedarás en cinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo Dios el Señor le dará del trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre Su reinado no tendrá fin, gloria a Dios Ahora dice María en versículo 34 Pero cómo podrá suceder esto le preguntó María el ángel Puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que al santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios Versículo 36 dice también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez De hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo Ustedes que no conocen Elizabeth es la prima de María Y ese bebé que dice aquí que está en el sexto mes de embarazo es Juan el Bautista Que luego él que va al final pero no vamos a entrar en eso ahora Solo quiero que se den cuenta Dice aquí versículo 37 Porque para Dios no hay nada imposible Solo así digan, digan para Dios no hay nada imposible Gloria a Dios Aquí tienes la, mira lo que dice aquí en 38 Aquí tienes a la sierva del Señor contestó María Que Él haga conmigo como me has dicho Con esto el ángel la dejó Dios sembró una semilla en la vida de María Y en ese momento ella podía haber reaccionado De muchas diferentes formas Ella obviamente le hizo la primera pregunta Porque como somos carnales Como posible que vamos a estar embarazada Si soy un virgen Pero al final de eso, eso fue la única pregunta Que le dijo al ángel Y después luego dice yo estoy dispuesta Versículo 38 Ponmelo ahí otra vez Mira lo que dice Aquí tienes a la sierva del Señor Sabes que muchos de nosotros Dios ha puesto una semilla Ella tenía su plan Y sabes que tú también tienes tu plan Cada uno de nosotros incluyendo Mami mismo Dios ha puesto Una semilla dentro de ti Y entonces todo depende como tú reaccionas A lo que Dios te ha puesto Que es lo que estoy diciendo Si Dios te ha puesto algo dentro de ti Y tú lo sabes o no lo sabes Hoy en día estoy aquí para decirle Que si todos tenemos una semilla Que Dios ha puesto No pueden dudar eso Si está ahí Porque quizás no se ha cumplido Porque quizás en vez de creer en lo que Dios dice Escogiste duda en vez de esperanza Escogiste temor en vez de fe María escogió fe María sabía el plan divino Pero tú te imaginas en esa época En cualquier época Porque hoy en día Si alguien te dice a ti Vamos a estar claros con esto Si tú ves una persona que tú conoces Parte de tu círculo de amigos Familias, relaciones Lo que fuera Y una mujer dice Me quedé embarazada Porque un ángel vino y me habló Y soy virgen ¿Cuántos de ustedes le van a creer? Entonces imagínate en esa época Y no solo eso Tenía José su novio en el momento José El que luego Sabes Era el padre de Jesús Pero José no fue el que puso la semilla ¿Qué tú pensás Si tú tienes una novia Y te dice Me quedé embarazada por un ángel Nos reímos ahora Pero esto fue lo que pasó Esto fue exactamente Lo que le pasó a María Entonces Y no solo eso Primero hay que ver Lo que Tengo Dios Dame la sabiduría Claro Gracias a Dios Que José es tremendo Fiel hombre de Dios ¿No? Y la creó Pero mucha gente Hubiera dudado eso Y encima de eso Imagínate ella en público Porque en esa época Los pueblitos eran pequeños Todo el mundo se conocía Ven a María Eso no se puede esconder Desde cierto punto Ya tú llenas Y ya todo el mundo sabe Que estás embarazada O un día Tendrás con un hijo ¿Dónde salió el hijo este? Entonces Ella tenía que pasar Por todo eso Que me imagino Que era muy difícil Mucha gente La estaban criticando Pero ella sabía El plan divino De Dios Ella sabía Lo que ella tenía En su vientre Y ella no paraba Nunca paró De seguir creyendo Que eso es lo que Dios La promesa Que Dios tuvo Para su vida Se iba a cumplir Ella no estaba Mirando sus circunstancias No, no estaba Quizás estaba pensando En las circunstancias Que no es un pecado Pensar en lo que la gente Quizás van a pensar en mí ¿No? Pero Ella se mantuvo firme Con lo que Dios le dijo Pasaba lo que pasaba Pase lo que pase Esa semilla Que Dios te ha puesto Dentro de tu vida Tienes que agarrarte A mantenerte firme Y no permitir Que tus circunstancias Negativas A tu alrededor Dominen En el plan divino Que Dios tiene Para tu vida Date un aplauso ¿Cómo tú vas a reaccionar? Cuando Dios te dice Oye esto es lo que yo Tengo para ti Vas a creerlo Sabe que hay diferentes Formas de semillas Que Dios nos pone En nuestra vida Tú sabes ¿no? Hay las promesas Que Dios tiene para ti Eso también es semilla Para tu vida Si lo crees Hay otras cosas Que son más específicas Dependiendo del camino Que cada uno tiene En su vida personal ¿Correcto? Tu llamado Tu plataforma Quizás tú eres un carpintero Dios está llamado Para ser el mejor carpintero Para también ser luz En tu carpintería Puede ser un abogado Un juez Un político No sea lo que fuera No todo el mundo Tiene el mismo llamado Pero todos tenemos Las mismas promesas He dicho que Todos tenemos Llamados Todos tenemos Llamados Diferentes Pero todos Seguro tenemos Las mismas promesas Entonces Si Dios te dice Que estás sano ¿Le estás creyendo a Él O estás creyendo al doctor? Hombre es bueno Utilizar al doctor Ahora no te van Pongas ahora Nunca a ver A ir a un doctor Dios le da La sabiduría al doctor Para que cualquier Algo que sucede Pero si hay algo Que va en contra De lo que dice Mi rey Entonces yo No me da la gana Creer Lo que eso Está sucediendo No me da la gana Agarrar Lo malo En vez de Agarrar Lo que Dios dice Dios dice una cosa En tu vida ¿Por qué no está sucediendo? Quizás porque Estás reaccionando Basado en temor Eso no es para mí Dios Quizás estás mal A Moisés le sucedió Cuando Dios le dijo Oye ve A mi pueblo Y sácalo De la esclavitud Él al principio Tú sabes que Él tenía un problema Hablando Él tenía un problema Físico Hablando No así como se dice ¿Verdad? Estaba stuttering Como tú ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Tartamudo Tartamudo Y Dios lo utilizó A él Para que hablara Con el faraón Y para que liberara A su pueblo Que estaba en esclavitud Pero al principio Dice Dios Pero quizás No puedo Pero da igual Tu situación Da igual Tu pasado Da igual Lo que has estudiado Si Dios te lo tiene Para ti Nada ni nadie Te lo puede quitar Nada ni nadie Debería deprimirte Nada ni nadie Puede parar Tienes que tener Eso en la mente Siempre Nada ni nadie Va a parar El plan divino Si Dios me lo ha puesto A mí Es para una razón Y se va a cumplir Voy a activar Mi fe En lo que Dios Ha puesto Ya dentro de mí Yo sé que Eso es para mí Porque Dios Me lo ha dicho Esto parece Parece En la radiografía Mira que palabra Estoy usando yo Radiografía O los x-rays Vamos a dar Lo mejor Más simple Algo Reguete negativo En tu vida ¿Qué vas a creer? Si Dios dice Que por mis llagas Tú estás sano Estás sana Estás sano Si tú no tienes paz Pues es tiempo De ver El por qué Porque Dios dice Que Dios es bueno Todo lo que Dios Hace es bueno Todo Y si yo tengo Una área en mi vida Que no está bueno Pues ya sabemos Que eso no es de Dios Si él es bueno Si él es bueno Si tú no viene Dios me está No, 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 no Para echarle la culpa A Dios Y mírate en el espejo Mírate en el espejo Porque nosotros somos El que paralizamos Y paramos El plan divino De Dios La semilla Está puesta Porque ya está prometida Ahora depende de ti Que le vas a echar agua Lo va a dejar ahí Para que se seque Y no pase nada Hay gente Hay mucha gente En este mundo Que está fracasando Porque piensan No, no piensan Que Dios tiene plan Para ellos Que estoy totalmente You know Una persona que está Siempre caminando Deprimido No, mi abuelo Era un alcohólico Mi padre un alcohólico Mi abuelo era un pobre Mi padre un pobre Ahora yo tengo Que hacer lo mismo Rutinas negativas No aceptas eso En tu vida Relaciones en tu familia Con tus hijos No acepten nada Que tú tienes que Siempre saber Que yo y mi casa Serviré al Señor Quizás está fuera Si quizás tu amiga Tu primo Un ser querido Está pasando por algo Pues ora por esa persona Sé buen testimonio Esto también es una semilla Mira todo en la vida Es una semilla Todo en la vida Es una semilla Dios te pone semilla Y tú también pones semilla Hay que poner semillas Para crecer la semilla Que Dios te ha puesto ¿Y qué es la semilla? De fe La semilla que crees La semilla que Pase lo que pase Yo voy a confiar En mi Dios Esos son semillas Semillas buenas Semillas de amor Semillas de paz Pero también En la misma manera Que hay semillas De lo todo bueno También hay semillas Malas Malas costumbres Que nos A vez en cuando Y hay hasta semillas Que quizás Ni sabemos Que estamos haciendo Hasta que Dios Te lo revele Pero todo es una semilla Tú viniendo a la iglesia Hoy en día Es una semilla Date un aplauso Por estar aquí hoy Amén Y sé que van a salir De aquí totalmente Transformado Con el poder de Dios Por la palabra Que hoy en día Está hablando Yo sé que hay muchos Aquí que Dios Le está hablando En este momento Esto es muy increíble Lo que te voy a decir Ahora pero es Esto es mira Escucha esto Escuchan esto El gozo Y la paz Se encuentra Cuando estás Creyendo Lo que quieres Que se manifieste No en lo que se manifiesta ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo le estoy orando A Dios por un carro Ya yo tengo el carro Ya no hace falta Creer más en el carro Ahora voy a estar agradecido Porque ya Dios Me lo ha dado Si yo estoy orando Por sanidad O por un O algo diferente Un negocio Algo más simple ¿No? Algo Ajá Y yo El proceso Es donde agrada Al Señor Porque no lo tienes Todavía Y ahí es cuando Ahí tienes que Amarrarte los pantalones Porque no lo tienes Todavía No se ha manifestado En lo natural Y entonces tú Esa semilla Todavía no se ha cumplido En el natural Pero mientras que Estás en ese proceso En ese camino Creyéndole en Dios Sin tener Lo que estás creyendo Ese es el momento Que agrada Al Señor Porque tú Estás enseñándole A Dios Dios Pase lo que pase Yo estoy creyendo En ti Aún no lo tengo Pero sé Que va a venir Sé que va a venir Dios no es nadie Para mentir Si tú no lo logras Es porque tú Mestiste la pata No Dios Porque yo sé Que Él es perfecto Y yo no Amén El proceso Es Donde Es vital Es donde Donde sucede Todo Porque en realidad Ya cuando lo tengas Después Dios Te va a poner Otra semilla Después va a haber Otro escalón Porque Dios Es un Dios De escalones Nosotros siempre Estamos Tenemos que siempre Seguir hacia arriba Porque somos De arriba Y no de abajo Somos Cabeza Y no cola Hay que Hay siempre niveles Que hay que Siempre vamos A estar escalando El día Que ya no estás Escalando O el día Que ya para El día Que no hay nada O la semilla Que Dios Ha puesto en ti Siempre está ahí Si tú lo crees Lo vas a recibir Si no lo crees Pues sigues teniendo La semilla ahí Pero no va a pasar Nada Todos tenemos La semilla Pero no todos Lo adquirimos No todos No siempre se manifiesta En la vida De cada persona Digan Amén María tuvo La semilla Y se mantuvo Firme Y gracias a Dios Que a través de ella Nació el hijo de Jesús A través del Obre El milagro Que sucedió En su vida También Tienen que Darse cuenta Pueblo Que la misma manera Que Dios Tiene un plan Para ti También el enemigo Tiene un plan Para cada uno De nosotros La Biblia dice Que el quiere Matar Robar Y destruir Que significa eso Que no te gusta Para nada Él te odia Él te odia Él no quiere Que tú avances Él sabe Que cada uno De nosotros Tenemos semillas Entonces que pasa Él va a traer Él va a traer Circunstancias Negativas En tu vida Porque Porque no quiere Que el plan divino Sucede en tu vida Él no quiere Que el perfecto Plan de Dios Sucede Y él no quiere Verte a ti Gozoso Lleno de alegría Lleno del poder De Dios Lleno de Uf Gloria a Dios Él no quiere Verte Avanzar Él quiere Verte Decaído Él quiere Matarte Robarte Y destruirte No solamente Físicamente También emocionalmente Destruir tu paz Destruir tu gozo Destruir tu felicidad Hombre La Biblia dice Que el gozo Del Señor Es mi fortaleza Entonces que tú Crees que el enemigo Va a querer hacer Deprimirte Para que no tengas Gozo Porque sin el gozo No tienes fortaleza Sin fortaleza Estás totalmente Estancado Hay un enemigo Que no quiere Y el enemigo Reacciona Cuando Dios Habla Prepáranse Porque la Biblia No nos promete Que nunca va a llover Va a haber lluvia Ay pero yo soy cristiano Porque me está pasando Esto La Biblia Dice Claramente Que va a haber lluvia Va a haber tormentas Cuando venga Una tormenta Es cuando Tienes que Mantenerte firme En lo que dice Dios Dios no te promete Que no va a llover Pero te promete Que vas a llegar Al otro lado Quizás llegas mojado Pero vas a llegar Y eso también Es una promesa Otra semilla Créelo Todo está basado En tu fe La fe sin acción Está muerta Cómo vas a actuar Creyéndole en Dios Si Dios te pone Que vas a tener Tu propio Si Dios te dice Que un día Vas a ser un contador O un empresario O un abogado Bueno que es tu acción La primera cosa Tienes que inscribirte En universidad Para saber lo que es You have to go to law school Tienes que ir A la escuela de abogados Tomar acción Estudiar Creer en Dios Que vas a llegar Pero también tenemos Que tener acción Correspondiente Sin el acción Correspondiente La fe está muerta Y si no tienes fe Es imposible Agradar a Dios Yo quiero agradarle A mi Dios Quien aquí quiere Agradar a su Padre Celestial El que te cuida El que siempre Está a tu lado El que nunca Te ha abandonado El que siempre Ha acordado de ti Desde antes Que tú nacías El que ha estado ahí En los momentos Más difíciles En tu vida Él sabe cada lágrima Él sabe cada lágrima Que has pasado Cada desgracia Que has pasado Y Él nunca Te va a abandonar Nunca Y siempre estará Contigo Cuidando de ti Cuidando de tu familia Que ningún pelo En tu cabeza Declaro en este momento El enemigo No puede tocarte Date un aplauso Gloria a Dios Están recibiendo algo Esta noche Esa semilla Que Dios ha puesto Dentro de ti Algunos dicen Quizás la primera vez Que escuchas esto Algunos de ustedes Cada persona Aquí tiene una semilla Dentro de ellos Que Dios ha puesto Y es 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 Extremadamente Importante Que nos demos cuenta Que está la semilla Y que hay que tomar Acción Para que se Manifieste En tu vida Y a la misma vez Saber Que hay un enemigo Que quiere paralizar Y parar el plan Que Dios tiene para ti Tenemos que tener eso en mente La Biblia dice Que mi pueblo fallece Por falta de conocimiento Pues gracias a Dios Que ya saben esto Y no van a fallecer La gente que está aquí Ni escuchándome en internet Date un aplauso Date un aplauso Gloria a Dios Lucas 1 39 a 41 Esto es ahora El versículo después Del 38 Antes yo terminé Con el versículo 38 Que María dice Que aquí tienes La sierva del Señor Ahora María Va a ir a visitar A su prima Elisabeth Lucas 1 39 Al 41 Dice así A los pocos días María A los pocos días María emprendió Viaje Y se fue de prisa A un pueblo En la región Montañosa De Judea Al llegar Entró en casa De Zacarías Y saludó A Elisabeth Tan pronto Como Elisabeth Oyó Oyó Digan oyó El saludo De María Dice aquí Que la criatura Saltó En su vientre La presencia De Jesucristo Dentro Del vientre De María Causó Que el bebé Que es Juan el Bautista Que está En el vientre De Elisabeth Saltara Dentro De ella Solo al Escuchar Un salto Sintió Ella Entonces Elisabeth Se llenó Llena Del Espíritu Santo Hoy En este Día Escúchame Bien Pueblo Va a haber Un salto En tu Matrimonio Va a haber Un salto En tus Finanzas Va a haber Un salto Un salto Bendiciones Por cada área De tu vida Va a haber Un salto Con tu familia Va a haber Un salto Con tus hijos Va a haber Un salto En tu trabajo Va a haber Un salto En tu En tu pasión Va a haber Un salto En el amor Va a haber Un salto Gloria Y a Dios En cada área De tu vida Pónganse De pie Pueblo Que hoy Quiero hacer Algo especial Y quiero Orar Un salto Digan Salto Salto La semilla Que está Dentro De ti Hoy Va a dar Salto Va a dar Un salto Y pronto Dará Luz Yo quiero Que el plan Divino Lo que Dios Ha puesto Dentro de mí Pare en el nombre De que haya luz Que es Porque Hay que tener La fe Hay que saber Que Dios Está siempre Con nosotros El salto Es real Cuando está La presencia De Dios Hay un salto Sea donde sea Porque Jesús Está presente Dame un aplauso La criatura Saltó En el vientre En inglés She felt a kick Una patada Una patada Así En español Dice salto Pero estamos Todos de acuerdo Que hay Es extremadamente Importante Que tenemos En cuenta Que la semilla Que Dios Te ha puesto Dentro de ti Tiene que cumplirse Tiene que cumplirse No podemos Permitir más Que el enemigo Robe los destinos Del pueblo De Dios No me da La gana Que Satanás Yo que Es que Hasta me molesta Ver otra gente Hermanos Hermanas Cristianas Que sé Que tienen Tremenda potencia Que Dios Ha puesto Una semilla Inespectacular Increíble En sus vidas Y permiten Que el enemigo Se los robe Porque eso Es lo que sucede Pero hoy en día Hay un pueblo Y sé que ustedes Y veándome por el internet Que cada uno de ustedes Bajo el sonido De mi voz No van a permitir Que el plan Satánico Conquiste El plan divino De Dios Sobre sus vidas Sobre sus seres Queridos Yo quiero orar Gloria a Dios Quiero ser un llamado Y quiero Quiero ungirlos Y todo Quiero orar Por ustedes Vamos a sellar Este momento Que la semilla Que Dios Ha puesto Dentro de ti Dará luz Dará luz Y quiero que Cada uno de ustedes Que desean eso Sabes que ya Primeramente No hace falta Que todos vengan Pero si quieren venir Ven Me da igual Vamos a orar Si necesita Si tú eres Si tú estás aquí Hoy en día Algunos de ustedes Están bien confiados En Dios Y no sé No sé los caminos Ustedes cada cual Se conocen Ustedes mismos Dios y ustedes Aquí no se puede Aquí te puede quedar Parado ahí Si sabes que tienes Que estar aquí Deberías de estar Si tienes que estar Donde tú estás sentado Y no Y ya tú piensas Ya tú sabes Perfectamente bien Que tomas Es la decisión A dar a luz Pero si hay Algún duda Aquí en esta noche Si alguien está Dudando Lo que Dios Ya ha puesto Dentro de ti Yo quiero orar Para que hoy Ahora en este momento Hay un salto Desde tu interior Más profundo Si necesitas oración Para que Dios Te reconfirme O confirme O si tienes Cualquier duda Hoy se rompe eso Porque no estamos Aquí para dudar Estamos aquí Para creer Vengan hacia adelante Voy a orar Por ustedes Gloria a Dios Si solo crees Las montañas Volverás Si solo crees Su gloria Desenterá Si solo crees Verás milagros Milagros en tu vida En tu vida Si solo crees La victoria La victoria te dará Mira voy a unir En la cabeza Si tú no lo crees Si tú no lo crees No lo vas a recibir Voy a pasar por ahí Voy a pasar por ahí Hacia acá Y voy a ungirle Las cabezas Y voy a decir Salto En tu nueva vida Salto Para que Para que das a luz Lo que Dios Ha puesto dentro de ti Pero lo tienen que recibir Y lo tienen que creer Voy a darle algunos minutos Más a ustedes Si solo crees Si solo crees Su gloria Desenterá Si solo crees Verás milagros En tu vida Si solo crees La victoria Te dará Si solo crees Oh yo sé Que estás aquí Señor Te mueves entre pueblo Te mueves entre pueblo Trayendo sanidad Vamos dile Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Mil milagros Recibiré Y sé Que transformado Yo sé Oh dile Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Mil milagros Recibiré Y sé Que transformado Yo sé Dile Yo sé que estás Aquí Aquí Vamos ¿Cuántos lo creen? Siento tu caminar Te mueves entre pueblo Oh sí Señor Trayendo sanidad Vamos Hable con tu Padre Con tu Padre celestial Dile Yo sé que estás Aquí Oh díselo Siento tu caminar Vamos con fe Díselo Te mueves entre pueblo Trayendo sanidad Hoy declaramos que Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Con mi fe Te tocaré Mil milagros Recibiré Y sé Que transformado Yo sé Oh díselo Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Recibiré Y sé Que transformado Yo seré Si Señor En esos momentos Declaramos Que con nuestra fe Te alcanzaremos Señor Más que una canción Más que una adoración Señor Declaramos esto Con fe Con todo Todo lo que tenemos Dentro de nosotros Señor Oh eres Nos vemos Es Bu blir Jesús Yo Chico 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 Chico